Vamos a hacer una entrega de dulces con la intención de sumarnos a esos superfluos que ustedes tienen trazados como docentes. Sabemos que desde ahí empieza la formación para los próximos profesores. Yo quiero reconocer de veras el trabajo de ustedes como maestros que hacen. Agradecer a la administración por los diferentes apoyos que hemos estado recibiendo en las escuelas. Llámese gas, en este momento los dulces. Anteriormente hemos recibido apoyos para construcciones en nuestras escuelas, diferentes rehabilitaciones. Sin esos apoyos no sería posible para los propios recursos de las escuelas. Estos detalles, que aunque son pequeños, son muy significativos para los niños. Yo quiero felicitarlos a ustedes porque sé que en condiciones muy difíciles regresaron a las clases presenciales por la pandemia. Y bueno, pues vamos a tratar de seguir unidos, tomados de la mano junto con ustedes para seguir avanzando en nuestra ocasión aquí en Puerto Rico.